Emisora Minuto de Dios celebra sus 35 años en la gran noche de alabanza Miércoles 29 de junio, 6 de la tarde, Plaza de Banderas, Barrio Minuto de Dios Desde República Dominicana Alfaeros Ganadora del Latin Grammy 2018 como Mejor Producción Musical Cristiana Aclamad a Dios con voces de júbilo. Entrada libre.